1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 hola, hola, hola ¿todo perfecto Franco? bien, todo perfecto, ya está todo listo está todo cocinado, lo único que estamos esperando es que haya internet así se ve la cancha de independiente en este momento falta todavía un rato bastante largo ya el plantel ha llegado al estadio al estadio Libertadores de América y vamos observando cómo se van preparando los diferentes medios una vista de la cancha de la puerta de la cancha vista de adentro del estadio esta es la calle Bocini en teoría en teoría de acuerdo a la última información oficial que ha llegado sobre esta calle Bocini no se puede estacionar más está prohibido y dicen que te lo van a remover los autos acá parábamos la prensa parábamos nuestros autos ahora no sé si estos autos son de autoridades o son de la policía por supuesto que las restricciones no existen para ellos